Para la Secretaría de Salud, el Día Mundial de la Salud pasó completamente desapercibido, pese a que el padecimiento a concientizar es la diabetes, uno de los males más prevalentes en los campechanos. Según la Secretaría de Salud Federal, en el Estado, en este 2016 se han detectado tres casos de diabetes mellitus tipo 1, dos más que en el 2015. En lo que respecta a la diabetes mellitus tipo 2, a la fecha han aparecido un total de 584 nuevos casos, de los cuales 249 son hombres y 335 mujeres, 173 casos más que en el 2015. Cabe recordar que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre, nos aporta la energía necesaria para vivir. Si no puede llegar a las células para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar niveles perjudiciales. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.